En este video veremos, como el seco está en un en vivo con Fátima, para los que no saben, Fátima es quien le ayuda con los niños a Yancy, la esposa de Jonathan el Camarón, al parecer el seco anda un poco prendido porque quiere hacer con Fátima una batalla con reto, a lo cual Fátima acepta, pero el seco lee un comentario en el cual piden que Fátima si llegara a perderse ponga un traje de baño, algo que emociona al seco, mas cuando Fátima les dice que está bien delgada y le modela un vestido corto que anda puesto, el seco queda con la boca abierta y comienza a decirle de todo, en medio de piropos y halagos, será que Fátima acepta el reto del traje de baño, veamos. A no ser que sea el hermano de Stuart, Lorena, ah ya sé, ya sé, ey Esteban, como ha cambiado mijo, como ha cambiado, otro nivel por esos lados, pero ey gracias, bendiciones, espero que te esté yendo muy bien por allá, ya sabes, sin miedo al éxito, ni le creo, ya sé quién eres, ya sé quién eres, ya sé quién eres, quiero ver, y a Johnny, no me ha visto a Johnny por esos lados, no le creo, o sea, como dice, bien, bien, ya sé, ya sé quién gracias, 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 thank you como ha cambiado, bicha, bicha pues sí, seco, que si ya no lo han penqueado, ahí estamos seco, ey, sí, ahí estamos Esteban, bendiciones, brother, cuídate, ey, gracias, gracias por la rosita, mi brother, cuídate, ¿qué pasó, qué pasó? que si ya no lo han penqueado, dicen seco, otra batalla que sea con reto, ponele más a piante, seco, sí, hombre, Franklin, otra batalla con reto, la vamos a empezar con reto, reto, Fátima, entonces, ¿qué es reto? vaya, ahora antes de empezar la vamos a poner el reto, va chicos, yo veo los de 4K, dice Guardo, ey, qué bueno, Guardo, no se pierdan ningún video, que ahorita vienen con todos los videos, reto lleva, dice, vaya, no sé, digan qué reto quieren para Fátima, pues, antes de empezar la batalla vamos a poner el reto, solamente una con reto, que va a ser la última, esta va a ser la última, y que sea con reto, reto lleva, dice, sí, la última con la Fátima y que lleve el reto, reto, dice, digan, digan ahí, qué reto quieren, que baile, Fátima, que se coma un huevo con pata, dice, como así, ah, un huevo de pata, quiso decir, tu boquita, ey, tu boquita, gracias, gracias, tu boquita, gracias, huevo de pato, dice, hola, yo estaba esperando el en vivo, quiero ver el en vivo del día del niño, no, no, carito, eso no se iba a hacer en vivo, en video se hizo todo, estuvo muy bonito, ojo, ajo, o cebolla, dice, no, díganme un solo, qué reto, si ajo o cebolla, dice, que se ponga un traje de baño ahorita, para que se vea bien sexy, dice, Fátima, no sé, toda flaca que estoy, ya me van a ver, no le hace, no le hace, no le hace, Dios, guarde, seco, es que no pasa el ajo, dice, Abby, gracias, gracias, Fátima, en serio, díganme, tienes lo tuyo, obvio, papi, obvio, gracias, tu boquita, bendiciones, 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 gracias, pura modelo, la Fátima, la verdad que sí, mamacita, gracias, imagínate, pues, yo aquí comiendo con sal, y cuánta carne ahí, como es la vida, seco decirle el reto, que sea de baile, o traje de baño, dice, va, va, pues, entonces, traje de baño, o, o, que baile, páginas los dos, póngase clara, mija, mene, mene, saludo, solo tu boquita de emprendimiento de ropa, Shane, dice, ey, qué bueno, qué bueno, sí, que baile, dice, va a agarrar el reto, de baile, sí, va, dice la Fátima que va a agarrar el reto, pero va a ser de baile, y lo mismo para usted también, si llega a perder, o sea, que si yo pierdo, va a ser de baile también, ajá, que a mí me gusta como baile seco, yo sé que la gente lo quiere ver bailar, no pasa nada, mi reina, ay, usted es seco, no pasa nada, va, chivo, traje de baño, dice, traje de baño, dice, eso, vaya, va a bailar la Fátima, dice, a mí me gusta ver a la Fátima como baila, es que la verdad, vaya, chicos, yo sé que a muchos les encanta ver como baila el seco, no, si a la gente aburrida es estar verme como bailo yo de romántico, y voy a bailar un merengue o una cumbia, me voy a inspirar un garrobero, de San Miguel, se ganó la lotería, un garrobero, un garrobero, bueno, no tengo, ajá, ya quiero ver, Abby, Abby, no se trata de acabarme a mí, sino a la Fátima, yo quiero ver a la Fátima bailando, es que la Fátima no puede, que se ponga traje de baño el seco, dice, es otra, te ayuda, yo me lo pongo, yo me pongo traje de baño, usted que ha dicho, pero usted dijo de baile, no hago un perreo, baile, dice, Ella ya aceptó el reto de baile, dice, nomás ustedes dicen qué tipo de música van a querer para que ella la baile, si cumbia, merengue, perreo, twerky, apoyemos, dice, por eso ayúdenme a ganar el seco para que el seco baile, Mendes, qué pasó, Mendes, 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 se trata de ayudarme a mí o ayudar a la Fátima, a mí me gustaría ver a la Fátima bailando también, yo sin necesidad que me gane la Fátima, puedo bailarles a ustedes, darles un show para ustedes personal, perreo, que baile, dice, perreo, Franklin, démosle, démosle Franklin, Muchos quieren ver bailar al sequito, así que apoyemos, chicos, y gané, ay, el seco volvió a apagar el ojo, ay, qué bien, tu boquita, tu boquita, Ana, gracias, mija, gracias, mija, yo ya les dije que sin necesidad de eso, les puedo hacer un baile, eso, un baile rico, fantástico, divino, así que ya saben, no dejemos que seco con canes, hola, hola, dice, saludito, I love you, dice, saludo Méndez, holi, holi, dice, ay, ay, me gustaría ver, ese cuerpestito hermoso de la Fátima, meneándolo, bien rico, bien sexy, bien divino, bien encantador, divino, divino, ¿cómo parece la Nayeli TikTok, dice? Creo que no tiene TikTok en Nayeli aún. para ver bailar, ya van a estar allá en el seco, sí, no les confiemos, sequito, baila chistosito, dice, ay, 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 para que el seco baile, ay, no seas así, por favor, no me estés haciendo bullying, es bullying para mí, ay, este seco, ¿qué, qué, qué? Vamos, chicos, no dijimos que seco con canes, quiero ver bailar, se me fueron, me van a dejar morir, raza, me van a dejar en el olvido, me van a dejar en el olvido, me van a dejar en el olvido, que ya no vaya a pasar, quiero ver, quiero ver yo qué puedo hacer, ay, qué pasa, nada, solo necesitas, eh, ingratar las arenas, siempre dice, sí, sí, solo eso, gracias, Ana, Ana, y la puede, dice, dice, ¿qué pasó? ya me va ganando el seco mucho, dice, y la puesta del traje de baño, también gratis, si hacen perder a la Fátima, dice, sí, es de gratis, es de choto, así que ya saben, Fátima, quiero ver el cuerpito, hermoso, compártalo, gracias, gracias, vaya pues, te voy a apoyar, sejito, dice, Fátima, sí se puede, chicos, sí se puede, sí se puede, fan número uno, mi amor, dice Mende Maldinado, hey, Mende, Mende, eso, Mende, eso, eso, perreo que baile, dice, Franklin, para que, perfecto, no dejemos que se conozcan, gracias, gracias, Javi, gracias, hermosa, pues si me lo hiciste, mira, no pasa nada, tengo un perro intenso, para abajo, para arriba, como sea, como caiga, bien, gracias, si quieren, en hilo, como quieran, yo lo hago, si tú no hay tristeza, no hay amargura, Ana, chico, no, gracias, gracias, hermosa, Ana, si se puede, chico, si se puede, en la sede está, dice, no, yo ahorita no voy a la sede, está en la casa, puya, 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 gracias, ay, me va a dar, patatosh, me va a dar la de su mayoría, en serio, en serio, en serio, no, 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 bueno, hemos perdido, gracias, como un soldado valiente, fuerte, luchando, si quiero verte bailar, dice, pero esto no es de todos los días, a veces en la vida no todo el tiempo se gana, no, tampoco se pierde, perdí esta batalla y con honor la voy a cumplir, como dijo Rauro, ganar por algo o morir por nada, un chef de catorce de ciencia, quisiera saber cómo se llama, dígame cómo se llama, chale, ché, tienes que sacarla, lo prohibido, la de lucha, lleva, es dramático, échale aceite, dice, Fátima, José dice, uy, gracias, José, Fátima, mande, hey, José, que anda haciendo José por los lados, me abandonó, sin vergüenza, mira, ve, este, ¿qué crees que baile? Quiero que baile, quebradita, ¿cómo es esa vos? Ay, no es que bailó la vez, no, vaya, ella no cogió la canción, dice, de verdad, que yo dije que iba a bailar una cumbia, dice, es verdad, pero necesito otro, una cumbia, necesito otro teléfono, espéreme, no se vayan a ir, voy a pedir un teléfono para poner música, porque con este no voy a poder, que a ver, un teléfono, un teléfono, aquí tengo la chava, espéreme, mi amor, la vuelvo, no, este seco es demasiado gracioso, no puedo yo con las locuras del seco, lo van a ver bailar y baila, de chulada, cumple con traje de baño, uy, no, eso estaría de, de pelo, como dice, no, pero muchas gracias, voy a ver si me carga ahorita, José, que se llama, el que me abandona, me ganó de verdad, gracias mi corazón para usted, besito, y un abrazo, y gracias a Héctor, por el tap tap, a Miss Fit, a Brenda, a Rosa, a Lisette, a Lelith, David, Carolina, y el canila, de las demás personas que me hacen bien, gracias, y es que os uní, por si me ven mi cara, toda sin color, toda morida, con ojeras, con líneas de expresión y todo, es porque eso es viejilla chicos, porque no me hice la maquillación, no me dio una pequeña mano de gato, por eso parezco tal y como soy, así como me ven así soy chicos, así en Naturalation, a veces en la cámara me veo más sexy, a veces no, a veces lo pruebo así, yo heguín, pero igual, estamos bien chicos, estamos, miren ahí en el seco, no, en el seco es un baile, ya llegué, yo ni en la, se me concedió volver, ahí sí están todos va, les gusta el chambre va, ahí están puntuales, es que el chambre es rico va usted, el chambre es divino, vamos a darle, quiero ver este nuevo, que baile, que baile, ay Fátima, 2% tengo de carga, que lástima, bueno pues, fue un gusto, vaya pues está bien, pero como que está bien, como que está bien, ahorita, ahorita vamos a buscar, vamos a encender aparatos, ahí estamos, YouTube, eso, hasta nos fuimos a robar un teléfono, pero no me lo querían prestarme, que humilde la Fátima, ay sí, la dicha humilde, quiero ver, gracias, gracias, que conecto, que conecto, hey, un video, a San Ponce, a Baile Seco, dice, claro mijo, no sé, si ya estoy subida, quiero ver aquí, la mujer para ellos, si tiene chico, pero se me olvida como, y a Niceto Molina, vamos a poner, un peluquero, ay, oyense, como se mira uno sin maquillaje, va en cambio a los hombres, miren, el seco guapísimo, el seco, el seco, yo el seco lo miro guapo siempre, gracias, Javi, pero miren, yo mucho sin maquillaje, toda payula, si el video les gustó, regálame un like, y comenta, y no olvides suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones, nos vemos, en un próximo video, y, y, Gracias.